¡Suscríbete al canal! Concord ha confeccionado cada uno de los modelos especiales con los que el 10 ha causado tanta polémica en el medio futbolístico. El mismo me recomienda a Cuauhtémoc y me dice, mira, él también juega muy bien y vas a ver que también va a ser muy bueno que esté contigo para que use tus zapatos. Especialmente la de Cuauhtémoc, esa sí está un poco más complicada y eso sí, tiene que ser bien hecho el zapato, al gusto de él. Y cómo ignorar los modelos usados por el Cuauhtémoc, como los espectaculares negros con el logotipo verde florecente que brillaban por todo el campo. Jugando a la América contra Atecos, con unos zapatos iguales a esos, el mismo modelo, trae una especie de calcetín. ¿Debuta con Coco? Debuta con Coco y mete un gol a Atecos. Y después así, paulatinamente, ya después sí te puedo enumerar, no sé, Copa América, el Mundial Sub-20, y muchísimos, muchísimos, muchísimos partidos y muchos. Impuso moda en el extranjero con los blanquivioletas en el Valladolid y los Rojo Fuego para el uniforme de Chicago Fire. Y cómo olvidar los tricolor con los que jugó con la selección mexicana. Este, hasta algunos mismos seleccionados españoles llegaron a utilizarnos, perdían los zapatos, este, y se le mandaron, se mandaron en su momento a Robert de Piño, a Holanda, cuando jugaba allá, a Caminero, precisamente en España. Pues la verdad que ha sido una historia muy linda ahí. ¿Qué otras estrellas del fútbol, soccer, han marcado tendencia o han impuesto moda con Concord? Pues uno de ellos, este, muy, muy marcado es el señor Antonio Mohamed, el turco, que también, este, es una bellísima persona también, este, marcó una tendencia muy fuerte. Muy fuerte, también, Chelito, muy serio y, este, muy bien, pero marcó una moda muy, muy importante con nosotros, con, la verdad, este, fue un, un éxito cuando él tuvo, él estuvo utilizando los zapatos también, que era cuando empezó. ¿Llegó Armando Maradona fue su cliente? Pues, este, bueno, ahora que vino, este, nos pidieron que sí podíamos hacerle algunos zapatos cuando fue el partido de despedida, creo, de Carlos Amosillo, y después estuvo en el partido, después vino con el show ball y también le hicimos, le hicimos algunas cosas, nos hizo favor de, de hacer algo de promoción para nosotros. Es así como se fusionan dos historias por la humildad y el agradecimiento, valores que en sinergia dan como resultado la realización de metas traducidas en grandeza. Con esfuerzo, con dedicación, con mentalidad, con Concord, haz que suceda.